El tomate y la huella del agua Para obtener un kilo de tomate, Estados Unidos emplea en promedio 40 litros de agua. Uruguay 44, Chile 48, Brasil 55, Costa Rica 67, Argentina 78, El Salvador 86, Perú 87, Colombia 91, Paraguay 98, República Dominicana 98, México 99, Guatemala 100, Honduras 113, Venezuela 154, Ecuador 171, Panamá 208, Nicaragua 233, Cuba 309, Bolivia 350 litros de agua para obtener un kilo de tomate. Esta situación puede cambiar en cada país, incorporando conocimiento, innovación y oportunidades para el desarrollo del sector rural. Optimización de los recursos naturales en la producción agroalimentaria sustentable y en el desarrollo rural integral.